Así que está retirado, entró Love Conker, atención, arranca los competidores, la partida es un poco mala para el 4 Cacti Gun Hunt y se queda en los últimos lugares, viene rápidamente por la parte externa el 10 Toss a tomar la primera colocación, ataca por la parte del centro de la cancha el 7 Day of Reconning, se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte interior de la cancha viene Cash Call Skidding junto al número 5 Summer Spy, luego se viene quedando Love Conker por la parte interior junto al número 8 Balístico, más atrás viene apareciendo por el centro Tixi Keating junto al 9 Jar y se han quedado en los últimos lugares Cacti Gun Hunt y Demikti Josh está último, el 10 Toss está en punta, ventaja de 3 cuerpos sobre el 7 el ejemplar Day of Reconning en 22-3, van duros estos ejemplares, tercero Summer Spy, cuarto Cash Call Skidding en el quinto, un poco lejos Love Conker, en el sexto intenta meterse balístico en la pelea, desde el fondo Tixi Keating mejora junto a Demikti Josh, hace lo propio el ejemplar Jar y continúa Cacti Gun Hunt en la última colocación, Toss está adelante, acorta la ventaja de Day of Reconning, está a 4 cuerpos, desde el fondo mejora el 5 el ejemplar de Summer Spy junto a Cash Call Skidding, hace lo propio Balístico por la parte externa, el otro que trata de mejorar bastante Jar por la parte central de la cancha, hace lo propio por dentro de Love Conker junto a Demikti Josh y continúa Cacti Gun Hunt en el último lugar, 46 para la media milla, está en punta, Toss ataca por la parte central de la cancha, Day of Reconning, desde el fondo Cash Call Skidding mejora junto al ejemplar número 9 Jar que trata de buscar un pase, pasó a la punta por dentro el 1 el ejemplar Cash Call Skidding por fuera, Summer Spy trata de meterse en la pelea, Cash Call Skidding en punta y viene volando Tixi Keating junto a Demikti Josh por la parte externa, Cal Cash Skidding está en punta, insiste Demikti Josh por la parte central de la cancha, pero tarde les gana el 1 el de Michael Michael, ganó Cash Call Skidding, segundo para Demikti Josh, tercero Tixi Keating, cuarto para Summer Space. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!